El 80% de las mujeres no usan la talla correcta de brasier y por consecuencia padecen de Tirantes marcados, dolor de espalda, dolor en los pechos Esto se debe a que quizá no estás recibiendo el soporte necesario o tu sostén está demasiado apretado Y aunque parecería obvio, conocer la talla correcta de tu sostén, tu cuerpo está en cambio constante Y lo que te ajustaba hace dos años, puede que ahora te quede mal Por eso te mostramos la forma más práctica para saber cuál es tu talla ideal y al fin salir de dudas Mira si tu brasier actual es el adecuado Ponte frente al espejo y abrocha tu sostén desde el gancho más flojo Observa detenidamente y responde ¿Te salen gorditos en la espalda? ¿Los tirantes te aprietan y se marcan en tu piel? ¿La parte posterior se sube sola? ¿Se forman huecos o pliegues en la parte del pecho? Si respondiste sí, a más de dos es momento de volver a medirte y conocer tu nueva talla de sostén Recuerda que las tallas de brasier se conforman por dos medidas que son el número, contorno y letra Copa Contorno Se refiere a la medida de tu tórax Para obtenerla solo mide en pulgadas el contorno debajo de tu busto A esa cantidad súmale 5 pulgadas Y en caso de que no sea un número cerrado, redondéalo hacia el siguiente Por ejemplo, si tu tórax mide 30.5 pulgadas Súmale 5 Obtendrás la cifra de 35.5 La cual se redondea 36 pulgadas Ese es el número con el que debe iniciar la talla de tu brasier Copa Esta letra mide el volumen de tu busto Para saber cuál es la ideal, solo coloca la cinta métrica exactamente sobre tus pezones Toma la medida de tu busto y espalda en pulgadas A la cifra, restale el número que obtuviste en el contorno El resultado final equivale a algunas de las siguientes letras 1. Copa A 2. Copa B 3. Copa C 4. Copa B 5. Copa WD Ahora que ya tienes la medida del brasier que mejor te puede ajustar Hay otros puntos importantes que deberías considerar Recuerda lavar tu brasier después de usarlo entre 4 y 5 veces Dependiendo de tus actividades Jamás uses el mismo sostén dos días seguidos Intercalalos a lo largo de la semana Si duermes con él, evita que sea de fibras sintéticas Y opta por telas naturales que permitan que tu piel respire Un bra con buen soporte no debe lastimar ni tu piel ni tu espalda Busca que siempre te queden cómodos Siempre usa un brasier deportivo cuando te ejercites para evitar que te lastimes Ahora que sabes la forma correcta de medir tu sostén Dinos, ¿estabas usando la talla adecuada o habías vivido en una mentira? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.